¿Qué pasa con Joe Hart? Y en punta dos delanteros que eran Agüero y Negredo. Yo creo que fue una de las primeras quizás demostración delante del plantel de jugadores que este equipo iba a salir a atacar con quien jugara y íbamos a jugar exactamente igual. El hecho de poner a Negredo y poner a Agüero ambos en punta y poner volantes ofensivos yo creo que fue una de las razones por la cual este equipo siempre creyó en lo que hacíamos al jugar con equipos tan grandes de la misma manera. Igual el equipo trató de presionar en campo contrario y una vez que recuperamos el balón tienen toda la libertad de movimiento especialmente los volantes de tomar posiciones interiores para dejar el uso de las bandas a los laterales que vienen de una segunda línea. Así que ese partido me recuerdo además especialmente porque justamente lo planteamos más en hacer bien las cosas que el equipo nuestro hacía que en estar pendiente de lo que Manchester United hacía. Yo creo que es muy importante cuando uno quiere inculcar la mentalidad de un equipo grande, de un equipo que salía a atacar, era justamente el mantener una idea futbolística. Uno puede variar los sistemas de juego que no tienen ninguna importancia, este era un 4-4-2, yo muevo una ficha y puede quedar un 4-3-3 sin ningún problema. El sistema yo creo que es lo de menos. Lo importante es que los mismos jugadores pueden ser este, Yaya Turé, Fernandinho y Nari, y arriba Negredo, Agüero y Jesús Nava, Negredo, Agüero. El sistema yo creo que no tiene mayor importancia. Lo que sí para mí como técnico tiene importancia es la idea futbolística, el no transarla porque al frente hay un rival de categoría. Por supuesto hay que tomar consideraciones del rival en cuanto a las características del juego que tiene, pero si tomamos como prioritario lo que hace el rival por sobre el sistema nuestro, estaríamos cambiando semana tras semana. Y este juego que lo hacíamos muchas veces también con dos delanteros, ya fuera Seco, Negredo, Seco, Agüero, Agüero, Negredo, con volante muchas veces Nari, Silva por derecha absolutamente suelto, nos permitió siempre el tener el trabajo, que ya lo hacíamos mucho en Villarreal también y en Málaga, el tener el trabajo de aparición al espacio por los laterales. Si nos acordamos del primer gol que hicimos en ese partido, fue Nari dando la pausa con el balón en sus pies, llevando al lateral un poco hacia adentro, pasó por la espalda y en el momento que pasa por la espalda para quien no quede fuera de juego, Nari le da el balón. Y ahí está la importancia de tener distintas alternativas de centro. Teníamos la llegada en el primer palo, teníamos a Kuhn en el segundo, teníamos a Jesuna llegando por el tercero y teníamos dos mediocampistas para el centro atrás. Creo que Alex, que es un gran centrador, levantó la cabeza y le puso la pelota en el punto penal a Agüero, que con la técnica que tiene hizo una gran volea y nos permitió abrir el marcador. Creo que fue un gol muy bonito en la elaboración de la jugada, en la capacidad técnica y táctica de los jugadores. Primero producir el espacio y después terminar con una capacidad técnica que le permita concretar todo un trabajo táctico que hay detrás. Para mí la táctica es muy importante, pero en la final lo que deciden es la técnica. Si un mal centro de Kólaro no hubiera permitido a Agüero hacer el gol. Un buen centro de Kólaro y una mala técnica de Agüero, a lo mejor el voleo va afuera. Creo que juntamos en ese año jugadores de una gran capacidad técnica para poder jugar de esta manera y por suerte nos permitió ganar a nuestro máximo rival, que era Manchester United, 4-1 en casa ese partido.